Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Photoshop. Vamos a continuar con la imagen del vídeo anterior en la que habíamos mejorado la piel de esta chica. En este caso la he cogido tal cual, es decir, en esta no le habíamos aplicado la mejora de la piel, pero me da igual, porque vamos a hacer ahora un efecto de dibujo a lápiz. Vamos a intentar pasar una foto real a un dibujo como si lo hubiéramos hecho con el lápiz. Así que también, bastante sencillo el procedimiento, pero el resultado es increíble. Lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esta capa con la tecla control J y vamos a bajarle la saturación. Para ello tenemos que darle a este icono de aquí, como ya hemos visto anteriormente, y nos vamos a tono y saturación. En saturación lo que voy a hacer es bajarlo a menos 100%. Lo dejamos así para que no tenga nada de color. Y ahora nos volvemos a la capa 1, que es donde le hemos aplicado este cambio de la saturación. En el modo de fusión, ahora, si le damos clic aquí, abrimos el desplegable y le daremos a sobreexponer color, pero no en la parte de oscurecer, sino en el apartado de aclarar. Le damos a sobreexponer color. Ahora, si pulsamos la tecla control J, lo que vamos a hacer es invertir esta capa. Y nos tiene que quedar así, totalmente blanca. Ahora, si nos vamos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano, nuestro viejo amigo, a mí ya me sale el valor de 23,5 porque es la prueba que he hecho, pero los valores normalmente van del 10 al 30. Tienes que ir aquí jugando un poquito para ver el punto en el que a ti te encaja. Pues yo, por ejemplo, lo voy a dejar así con un 20,8, aceptamos y ahora vamos a retocar por último los niveles para acentuar un poquito más como si fuera el trazado del lápiz. Para ello, volvemos al mismo icono de antes y le damos a niveles. Aquí te recomiendo que en la parte izquierda vayas moviéndolo hasta el punto en el que te encaje. Y por ejemplo, voy a ir jugando un poquito con los valores. Si esto lo desplazo un poquito hacia la izquierda, le voy quitando un poco de detalle y con esto lo acentúo. Y creo que así ya está bastante bien. Ahora, si quiero eliminar al tío este, que seguro que algo habrá hecho porque mira la cara que tiene la chica, la pobre. Pues amplío un poquito el pincel, el tamaño, de color blanco, pinto por encima y hasta luego. Para que veáis el cambio voy a agruparlo rápido en una carpetita. Y mirad, de fotografía a un dibujo a lápiz. Y directamente con el Photoshop, sin tener que utilizar aplicaciones de terceros ni nada raro. ¿Qué os parece? ¿Queda bien, verdad? Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!